El diálogo con la juventud se ha tornado dificultoso, sobre todo para los que ya hemos pasado los 30. Bueno, digamos los 40. Digámoslo que en este momento tenemos 40 y tantos. 40 y 15. Aceptamos que a nosotros el paso del tiempo nos ha modificado. En materia de sexo, por ejemplo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable, ahora nos resulta tristemente inalcanzable. Como dicen los libros de sexología, cuantos más años acuestas, más te cuesta y menos te acuestas. Pero las chicas, las chicas también han cambiado. Cuando éramos jóvenes, cientos nos concedían sus gracias por pasión. Ahora, gracias y por compasión nos ceden el asiento. Para colmo, cuando nos sentimos atraídos por una mujer, si esta es muy joven, una voz interior nos dice, ¿cómo puedes pensar en eso? Podría ser tu hija. Y si es muy mayor, ¿cómo puedes pensar en eso? Podría ser tu esposa. Nosotros ya no somos los mismos, eso es verdad, pero los jóvenes están muy desorientados. Por eso, y finalizando ya el presente recital, les cantamos la siguiente canción, para prevenirlos contra el desenfreno y ayudarlos a corregir el rumbo. Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideologías, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Se inician en el sexo a una edad muy temprana. En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras ganas. Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería. En mis tiempos, en cambio, televisión no había. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día se comportan como cerdos, piensan continuamente en el sexo, yo por más que pienso, no me acuerdo. Van a la discoteca a bailar hasta caerse, ¿dónde quedó la dignidad? Van a la discoteca a consumir alcohol, ¿dónde quedó la decencia? Van a la discoteca a conocerse, ¿dónde quedó la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor, ¿dónde queda esa discoteca? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren, Pero no pueden dejar sus deberes, no pueden vivir en la luna, no pueden tener a moda las mujeres. Nosotros también queremos alguna, y no tienen ideología. Porque consumen drogas, solo les importa la moto y el coche. Porque consumen drogas, bailan durante todo el día. Porque consumen drogas, y hacen el amor toda la noche. Seré curioso, ¿qué droga consumen? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen también. No hay derecho a que la pasen también.